Todo se puso mejor con la nacionalización Todo se recuperó con la nacionalización Hace algún tiempo algo bueno ocurrió Recuperamos los recursos que alguien regaló Primero en 2006 cuando los hidrocarburos Retornaron al país un ingreso seguro Esa platita ya nunca se hizo gas Se invirtió todo en Bolivia De esto no se habla más Ahora Bolivia es construcción, desarrollo e integración Todo se puso mejor con la nacionalización Todo se recuperó con la nacionalización Ahora el desarrollo está en nuestras manos Podemos vivir bien, trabajemos como hermanos Ya toda Bolivia tiene cobertura Carreteras, dobles vías en los llanos y en la altura Ahora es el tiempo de industrializar Invertir nuestra platita y el futuro asegurar Y ahora debemos seguir para asegurarnos un mejor vivir Todo se puso mejor con la nacionalización Todo se recuperó con la nacionalización Todo se recuperó con la nacionalización Todo se recuperó con la nacionalización. Diez años de la nacionalización. Lo que es tuyo, es tuyo.